Música Así tenemos que estar Madero, no te tenés que volver loca Me tenés que conocer, dame un tiempo No, yo te doy un tiempo, yo... Yo a vos te entiendo, pero... Mientras me lijas a mí, está todo bien Está todo más que bien Es más, para que veas que está todo bien, te voy a hacer un regalo ¿Eh? ¿Qué me vas a regalar? ¿Qué me vas a regalar? Decime, dame, mires así ¿Eso? ¿Esto? Es de oro blanco Yo lo quiero mucho, es muy importante para mí Ahora quiero que sea tuyo Gracias Gracias a ser los monos Es un beso, mi amor Ahora vas a tener que moverte dos cosas que hacer Lo que vos quieras Lo que vos quieras Lo que vos quieras Gracias a todos Gracias a todos